Muy buenas a todos chavales, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Michael y bueno, hoy os traigo el nuevo mapa de Zombies Buried que ahora mismo está solamente para Xbox 360 y os contaré que os vais a encontrar por el mapa, las nuevas armas, la nueva ventaja Primero que nada os dejaré la intro del mapa, dura unos dos minutos y medio, espero que lo disfrutéis y nos vemos en cuanto acabe Ya basta de andar, acamparemos aquí Por si lo habéis olvidado, el mundo está jodido, bien jodido Los muertos andan sueltos y lo que queda de la civilización depende de fuerzas que apenas comprendemos ¿Qué os hace pensar que en este sitio encontraremos algo distinto? No sé que encontraremos, pero estaremos seguros ¿Seguros de qué? No lo sé Su memoria se pierde de nuevo Te llamas Rashman, Rashman De nombre o apellido No sabemos, Rashman a secas El caso es que eres un ex agente de Flecha Rota Llevas deambulando por ahí desde el... ...incidente Sí... ...creo que me acuerdo El pueblo ¡Eso es! Ahí nos encontraste Todavía arrastrabas a tu perrito faldero ¿Perrito faldero? ¿Eh? ¿Soy el único que sabe lo que hay que hacer? No digas tonterías, Stu Solo sabes lo que te dice el alemán No estás en situación de ridiculizar al señor Stullinger Sobre todo, teniendo en cuenta tus inclinaciones ¡Cállate! Antes de te digas algo de lo que te arrepientas ¡Basta ya! Recordad por qué hemos venido Las hemos pasado, Canutas, por razones que no entendemos del todo ¿Perdón? ¿Del todo? Vale, por razones que no entendemos El caso es seguir Seguir adelante Seguir luchando Es lo que hacemos Día Tras día Si de verdad necesitáis una razón, os la daré Lo hacemos porque hacer algo Lo que sea Es mejor que no hacer nada La fisura está a menos de un día Saldremos al amanecer Ah, ¿y si no hay respuestas? Pues tendremos que preguntar más Bueno, ya me diréis qué os ha parecido Bueno, y vamos al lío Como estaréis viendo, estamos al principio del mapa, ¿vale? Donde está la caja Y vamos a ver qué nos toca Y a ver, vamos a ver ¿Qué es esto? Esto es una cosa que se llama bomba de relojería Que ahora, luego, os enseñaré cómo funciona, ¿vale? Tiene un sistema bastante sencillo Es parecido al sistema del C4 Es lanzarlo y explotarlo Y ahora lo veremos prácticamente Bueno, primero que nada tenemos que Entender la electricidad Entonces hacemos un poco de los zombies, ¿vale? Como veis, por cierto, la Ray Gun, la antigua Tiene el color verde Lo tiene un poco más vivo Si os lo podéis mirar Ahora mismo, si lo estáis viendo Tiene un color como un color verde más vivo Bueno, vamos a utilizar la bomba de relojería La activamos Lo que primero que hacemos es que nos da un logro Revisionista de la historia Y lo que hace esa bomba es como Realentizar a los zombies, ¿vale? Eso puede servir tanto para escapar de los zombies Como para matarlos, ¿no? Por ejemplo Y bueno, vamos a la siguiente Ahora mismo voy a ir a comprarme una caja Porque quería enseñaros las nuevas armas que pudiera haber Y bueno, seguramente esta os sonada a mucha gente La habéis conseguido en pena, en supervivencia y todo eso Es la Ray Gun Mark 11 O la Ray Gun Mark 2, como queráis llamarla Y bueno, sabéis que es una pistola de ráfagas De tres ráfagas Y que tiene muchísimo, muchísimo retroceso Bueno, vamos a ver aquí a quien tenemos Tenemos al gigante Que se ve que está encerrado en una jaula Y nosotros tenemos que abrirla con una llave Normalmente al principio siempre está aquí Cogemos la llave Abrimos la cerradura La estamos abriendo ahora mismo Y lo que vemos primeramente es que se asusta Vale, eso primero que nada le tenemos que dar En la botella de alcohol que tenemos aquí Muy importante, hay que darle la botella de alcohol Y a donde estemos al revés Es por donde irá corriendo Como podéis haber estado viendo El objetivo del gigante lo que tiene que hacer es Romper como Como un conjunto de maderas, ¿vale? Una masa de maderas Para por ejemplo conseguir titán Como estáis viendo ahí al fondo Pero bueno, mira Ahora como estáis viendo Le hemos dado Le ha alcanzado una bala al gigante ¿Y qué es lo que pasa? Que se va corriendo a su propia jaula A encerrarse ¿Y qué tenemos que hacer para liberarlo otra vez? Encontrar otra llave La segunda llave está aquí, ¿vale? Haré seguramente una guía De cómo encontrar las llaves Y el alcohol Y bueno, una vez conseguida la llave Primero que nada estoy aquí limpiando De zombies Y lo que vamos a hacer es Abrirle otra vez Veréis que ya está asustado Bueno, estoy mirando aquí De que no venga ningún zombie Le abrimos Y vemos que No se mueve ¿Por qué? Porque le tenemos que dar alcohol Vale El alcohol lo dejé aquí, ¿vale? Porque principalmente ya lo tenía Y vamos corriendo a dárselo Como estáis viendo Quiero conseguir el titán Y cuando tenéis alcohol Lo que hace Es un poco gracioso Va a hacer aquí Hace como que Quiere que le des el alcohol Vale Pues primero que nada Le tienes que dar el alcohol Entonces se volverá loco Se descontrolara E irá corriendo Hacia el sitio contrario ¿Vale? Hay que Tenéis que recordarlo Es el sitio contrario Al cual tiene que ir ¿Vale? Entonces ya tenemos el titán Como veis Aún no tengo dinero suficiente Pero Ya lo conseguí, ¿vale? No he querido enseñaroslo Es una tontería, la verdad Y bueno Aquí está la mansión Donde está la mujer En la cual subiré un vídeo En el cual Me meta la mansión La verdad Está bastante, bastante guay Y bueno Aquí está la otra parte de la caja Hay otra caja Y bueno Que veis Acabais de ver El arma, ¿vale? Acabo de conseguir los monos Y bueno Voy a tirar otra vez Porque quería que Me tocase el arma ¿Y qué es lo que pasa? Que me toca ¿Vale? ¿Cómo se llama? Se llama paralizador ¿Qué es lo que hace? Pues como bien dice su nombre Lo que hace es paralizar a los zombies Ahora la vais a ver en acción No tiene munición ¿Vale? Lo que pasa es que Es... Se recalienta ¿Vale? No podemos utilizarla Ehm... Ilimitadamente Pero no se rompe Ni nada Como la jet cam De tránsito Bueno La estáis viendo ahora mismo En acción Lo que hace es Ralentizar también a los zombies ¿No? Es una... Es otra forma de ralentizarlo Aparte de la bomba de relojería ¿No? Y bueno Este es un sitio La verdad Bastante bueno Para hacer un... Una bola de zombies ¿Vale? Y poder aguantar Bastante rondas ¿Sí? Y bueno Estáis viendo aquí Que nos estoy... Nos estoy aniquilando Otra vez aquí Y bueno Os voy a enseñar Que este arma Se puede recalentar Y bueno Como estáis viendo El color azul Del paralizador Se está cambiando Por un naranja Y ahora Ahora mismo Es un naranja Pero más puro ¿No? ¿Esto qué quiere decir? Que se ha recalentado Y no la podemos utilizar Tenemos que esperar Un par de segundos Para que... Para poder utilizarla Y bueno Pues mientras Pues cojo la... La Raikan Así que... Y bueno Ahora En este... Este sitio Estaba buscando Los caramelos ¿Que para qué sirven Los caramelos? Pues ahora mismo Lo veréis Los caramelos Son para el gigante Se los tenemos que dar ¿Ves? Hace lo mismo que Pedir la botella de alcohol Y cuando se los demos ¿Qué es lo que va a hacer? Pues bueno Ahora mismo lo vais a ver Es la verdad Bastante divertido Porque... Bueno Os lo voy a enseñar Ahora mismo Vale Vamos directos A darle los caramelos Se los vamos a dar Y lo que va a hacer Simplemente Es defendernos ¿No? Va a defendernos De los zombies Va a seguirnos A todas partes Y nos va a defender De los zombies Como estaréis viendo Lo está atacando Nos da un lucro desbloqueado Y le pega Una pedazo leche Que se acaba Comiendo el suelo ¿Veis? Ahí el retaco También se lo carga Y bueno Ahí está Como en posición de guardia Esperando a los zombies A que... A defendernos ¿Por qué? Pues porque le hemos dado caramelos Y él seguramente pensará Que tendremos más Para darle Y bueno Nos sigue a todas partes Nos ha tenido un poco de... Nos cubre las espaldas Más que nada Y bueno Aquí estáis viendo Que estoy buscando La botella de alcohol Suele estar... La botella de alcohol Suele estar aquí en el bar ¿Vale? O sea Siempre está aquí O si no En cambio Podéis comprarla Bueno Podéis comprarla En el... En la barra Bueno Estáis viendo ahí Que se los está cargando La verdad Cuando lo vi por primera vez Me rí muchísimo Porque los lanzó Un sitio Muy, muy lejos Y bueno Vamos a ver Quería aquí Conseguir la... La nueva ventaja ¿Vale? La nueva ventaja Creo recordar que Se llama Bu... Bueno Buriz no Se llama Buitre Ahora sí Y bueno Estoy esperando aquí A que venga Nuestro querido amigo Grandullón Y... Ahora veis Bueno Principalmente Me empieza ahí A marear un zombie Me lo cargo No voy a hacer que le toque Al Grandullón Y la fastidiemos Y tengamos que buscar Otra vez la llave Entonces lo que hace es Romper la madera Bueno Se cae Se cae Para abajo Y vamos directos A comprarla ¿Qué es lo que pasa? Que yo no sabía Que costaba 3.000 Entonces Fui a conseguir dinero ¿Vale? Ya tengo 3.020 Ya tengo más o menos Lo justo Y... Ahora veréis Que es lo que hace Esta ventaja Vale Nos la bebemos Y... ¿Veis algo raro? Sí, ¿verdad? Vale Lo que hace es Que todas las ventajas Las armas Muchísimas cosas ¿Vale? La caja también Lo que hace La podemos ver A través de la pared ¿Vale? Principalmente Solo es eso Bueno Es una parte bastante buena Porque para la caja aquí Lo malo es que no puedes mirar Arriba A donde está el foco de luz Porque simplemente Como estamos bajo tierra No tenemos un perímetro Bastante alto Para... Para mirar Donde está la caja Así que esta ventaja Nos puede ayudar muchísimo En lugar de Patearnos Todo lo que viene a ser El mapa ¿No? Bueno Como estáis viendo ahí Directo Estoy mirando una pared Y ahí veis unos interrogantes Que esos son Los interrogantes de la caja Y bueno Aquí estáis viendo La Raikan En acción Nos estoy cargando un poquito Porque claro Tenía que hacer un poco de puntos Y vais a ver otra vez El paralizador La verdad Me encanta Mucho 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 Si estáis en un momento En el que Por ejemplo No tenéis munición ¿Vale? Imaginaos que no tenéis munición Y tenéis este arma Os puede sacar Más de Más de un lío Porque simplemente Es ir directo A los zombies Y Y que muera Simplemente Lo que pasa es que A mi me dio el tiempo justo De que se recalentara Y que no me hiciesen una bola Y fuesen a por mi Bueno por aquí Estoy pasando por el banco ¿Vale? Y ¿Qué es lo que hay aquí? Ahora lo veréis Vale ¿Veis ahí como Armas? ¿Vale? Pero pone Boceto ¿No? ¿Qué quiere decir esto? El boceto lo que quiere decir Es que es una tiza Si os habéis fijado antes En el vídeo Aparecían en la pared Muchos sitios Donde ponía un interrogante En la pared Entonces ¿Esto qué es? Por ejemplo Cogemos el boceto De la AN-94 ¿Vale? Vamos directos a una pared Que tenga un interrogante Ahora mismo Iremos a La pared que está Al lado del titán Bueno Al lado de la jaula De nuestro amigo Y ¿Qué es lo que hacemos? Apretamos La X En Xbox Lo mantenemos Y dibujamos Lo que viene a ser La tiza de la AN-94 Eso quiere decir Que ya podemos comprar En ese sitio La AN-94 La verdad Está bastante Bastante original Bastante chulo Bueno Como veis aquí Os quería enseñar Simplemente esto Porque Cheque la ronda 19 Fue la primera partida Y bueno La verdad La primera partida Un mapa que no conoces Y que sea la ronda 19 Yo creo que tengo Tiene lógica ¿No? Tiene Bueno Lógica no Tiene mérito Y bueno Espero que os haya gustado este vídeo No olvidéis darle a like Y suscribiros Si no lo estáis Y se despide Michael Vareta Hasta luego ¡Suscríbete al canal!